La capital fue uno de los principales destinos que los salvadoreños eligieron para disfrutar de las vacaciones agostinas, pues según la alcaldía, 1.2 millones de personas participaron en las festividades durante la semana. Toda la semana han sido siete días de mucha diversión para todos los capitalinos y para las veces de acompañarnos. Nosotros estamos muy felices por eso, porque ha sido una gran cantidad de población la que ha se acercado a nuestros campos, a nuestros parques de diversiones, a nuestras actividades en el centro histórico, en las diferentes plazas de San Salvador, en la Rubén Darío, en el Ula Ula. Muchas personas a través del país han comentado y han hablado sobre la buena organización, la seguridad, la limpieza y el orden que se vivió en esta fiesta. El parque de diversiones Cibarlán fue uno de los preferidos por los asistentes, quienes pasaron un momento de sano esparcimiento en los más de 100 juegos mecánicos que fueron instalados. Bastante salvadoreños del exterior visitó nuestras fiestas y se fue con ese buen sabor de boca de haber disfrutado de todas estas fiestas, de la música, de la diversión, de los payasos, de los personajes, de la comida típica, de las ruedas y de todo lo que incluía Cibarlán. Realmente nosotros vamos a superarnos el próximo año y desde ya les decimos que vamos a hacerlo tres veces mejor. Además, la Alcaldía reporta cero incidentes delincuenciales en las festividades, pues durante el día y la noche monitorearon desde el centro de vigilancia los más de 70 puntos de la capital. Cero homicidios, cero robos, cero lesionados. Nosotros estuvimos atendiendo algunas acciones y algunas situaciones que se presentaron aisladas, pero nuestros médicos reaccionaron rápido y obviamente también nuestros agentes del CAMP en coordinación con la policía y el ejército. Todos ellos han estado acompañando la seguridad y realmente ha sido un éxito total las fiestas que hemos vivido en la capital. Por su parte, la Dirección de Desechos Sólidos ejecutó un plan de limpieza donde participaron 500 colaboradores que recolectaron más de 400 toneladas de basura en parques, desfiles y centro histórico. Solo en estas fiestas hemos recogido en nuestros espacios 1.500 toneladas de basura y realmente ha sido un trabajo titánico, como ustedes pueden ver. De hecho, a esta hora se encuentran ya nuestros equipos de desechos sólidos limpiando todos los espacios para generar condiciones para más tarde, para todas las personas que van a asistir todavía el día de ahora. Nosotros realmente estamos felices con todo al reaccionar de nuestro equipo de limpieza. El alcalde además dijo que aunque Cibarlán se retiren, las ruedas permanecerán una semana más en los alrededores del Parque Cuscatlán y que mantendrán la vigilancia para garantizar la seguridad de los salvadoreños. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos.